Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ve, si me ve, hoy camino de Belén, si me ve, si me ve, hoy camino de Belén, si me ve, si me ve, hoy camino de Belén, tuqui, 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 tuquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar, tuqui, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a que tu, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ve, si me ve, hoy camino de Belén, ¡Oye! ¡Esto! ¡A más rico! ¡Oye! ¡Esto! ¡Oye! ¡Esto! ¡Oye! ¡Esto! 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 ¡Esto ¡Gracias!